que está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora con ventana al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio familia en el vídeo anterior yo hablaba de lo que el presidente interino de venezuela quiere hacer de sacar a la gente de la calle porque ustedes saben como en vídeos anteriores hemos dicho que el pueblo venezolano sólo con 24 horas en la calle y que los países aliados de la libertad lo sepan y manden su ayuda todos juntos en menos de 24 horas sacamos a estos esbirros pero antes quiero hacer este llamado antes de entrar en la noticia que es la del título quiero hacer este llamado al presidente interino de venezuela que de pronto no lo dejé claro en el vídeo anterior y es que quiere que salgamos a las calles y vamos a salir vamos a salir como resistencia vamos a salir como ciudadanos cansados de no tener gasolina de no tener luz de no tener agua de no tener gas de no tener estabilidad tranquilidad y paz pero quiero como decía en vídeo anterior también dejarle claro algo señor presidente usted tiene un gran poder y eso acarre una gran responsabilidad el poder suyo está en activar el tierra aunque he escuchado y hemos escuchado por ahí que él ya lo activo y por eso anda tranquilo sólo está esperando una confirmación por parte de otros países es algo que hemos escuchado no lo estoy afirmando es una posible y que por eso anda tranquilo en las calles de venezuela así como lo vimos que días en una cola a la gasolina y que firme es otra petición que le hacemos que hablamos en vídeos anteriores también firme el contrato que tiene usted en su poder de activar la dea y activando todo este mecanismo para que termine de una vez con todos estos sinvergüenzas eso es lo que quiero que sepa y decirle señor presidente interino venezuela y yo sé que tú estás de acuerdo conmigo yo sé que tú me oyes que multiplicas extiendes y compartes esta noticia estás de acuerdo conmigo bueno y ahora sí entramos en la noticia señor nicolás maduro señor dado cabello ustedes que comanda el régimen autocrático en venezuela los médicos le decimos que vamos a seguir en pie de lucha y si siguen agrediendo a nuestros médicos o a cualquier miembro del sector salud estaremos en pie de lucha para evitar estas agresiones y ahí escuchamos al doctor rené rivas quien nos deja algo muy claro maduro es el primer falsa farsante de la historia venezolana con más trayectoria en mentiras hasta el momento escuchadas por un político mediocre si sentes esto es contundente y fuerte porque escuchemos este pedacito de fragmento que dice ser sinvergüenza de nácolas corto pero claro mi familia que me está oyendo en el resto del mundo el doctor rené rivas ese personaje que están que vieron en las imágenes ese personaje está hablando de estar en pie de lucha por la libertad por la salud por los mismos médicos por el mismo ciudadano que está en la calle que no tiene medicinas él es presidente del colegio de médicos de lara muy claro eso presidente del colegio de médicos de lara él está hablando fuerte y contundente él sabe lo que se necesita en el país y entre líneas se entiende lo que está pidiendo y es lo que le pedimos todos los días al presidente interino venezuela yo sé que a ti te gusta la información yo sé que a ti te gusta multiplicarla yo sé que a ti te gusta extenderla hasta el infinito y más allá gracias por suscribirte por ser parte de esta familia creciente en todo momento gracias porque estamos todos los días conectados en el mejor en uno de los mejores canales informativos que siempre está al alcance de tu mano multiplica extiende la información hasta el infinito y más allá un abrazo y hasta una próxima gracias